Personarios, gente muy profesionista, personas que de una u otra manera han trabajado siempre con los universitarios de Tampico, bien competidos, personas también con una vulnerabilidad aquí en los ciudadanos también. Hablando un poco de tiempo, el día de hoy, en esta primera asesión, en esta escuela democrática, el sector cultural, me lo agregué en placerar con diferentes actividades políticos y diferentes regidores, y creo que estoy muy contento el día de hoy porque ya estamos empezando con de derecho, con una nueva administración, le está reflejando el cambio, es lo que los ciudadanos votó el pasado primero de julio y lo vamos a reflejar a partir del día de hoy, ya empezando a trabajar y sintiendo a todos ellos su responsabilidad, su disciplina, su compromiso y ser personas de resultados para beneficios y mejoramiento de la calidad de vida de todos los campoteños. Señor Presidente, ¿van a estar miglando el trabajo de todos estos funcionarios que acaban de ser empresonados? ¿Cuándo es el año? Totalmente, se los va a estar también a ellos evaluando mensualmente, yo les he dicho a ellos que en seis meses se va a dar una evaluación, un análisis para ver el desempeño y poder decidir el trabajo que están desempeñando en cada una de sus funciones. Por favor, ya que es un trabajo por alguien que esté cerca de los resultados, espero que no suceda eso. Tengo un orgullo, creo que con funcionarios muy comprometidos y muy responsables para que no suceda eso. Faltaron unos cargos, el alcalde, faltaron unos cargos de un sector de estructura. Eso ya, el día de hoy, se les van a estar mandando su nombramiento a todos y a cada uno de ellos, ya para que partimos, que hoy intentemos ya a ver ese cambio, porque la ciudadanía tiene esa gran expectativa. El Káritu ya va a estar en el cáncito, uno de los de las áreas más financieras que la pasada de la ciudad de Villenea, en la Sierta de Sindado, ¿quién podría poner orden precisamente ahí? El Káritu ya vamos a dar a conocer su nombre y su armamento. Es una persona con características de ser una persona muy trabajadora, honrada, honesta, leal y con muy buenos principios y valores. Y muy conocedor también del tema de transitividad.